Estas imágenes podrían pasar por cuadros de Vincent Van Gogh, pero lo cierto es que son fotogramas de una película. Ocho años de trabajo han servido para dar vida a los cuadros del pintor holandés. Hace solo dos años vimos un experimento parecido con los cuadros del norteamericano Edward Hooper. La pintura más antigua o más moderna siempre ha inspirado al cine. La pintura fue la primera vez que el ser humano empezó a captar la luz, a captar la luz y a plasmarla dentro de un encuadre, un cuadro. Un cuadro puede dar ideas a un director o director de fotografía en la iluminación y en la composición de una escena. Hay claros homenajes como este reciente de Lars von Trier. Pero no solo la pintura ha inspirado a los cineastas, hay quien asegura que los pintores también han copiado al cine. Según José Luis Alcaine, es el caso de Pablo Picasso. Está clarísimo. Crea el cubismo porque el cubismo es ver algo desde diferentes puntos de vista, que es el cine. Sí, Alcaine asegura que en esta escena de adiós a las armas de 1932 podría esconderse el Guernica. Un pueblo ardiendo, la población que huye, una mujer y su hijo, los caballos, quizás recordaron a Picasso un bombardeo en una aldea de Vizcaya. Veamos los detalles. Un plano de la cabeza de los caballos, un hombre tumbado en el suelo con las manos, otro plano de otra mujer gritando con los brazos en alto. Todos esos planos, todos existen en la secuencia esta del Guernica. Aunque lo normal es que el cine copie la huella de la pintura. ¿Quién podría negar que los cuadros infinitos de Etcher inspiraron a Christopher Nolan para hacer su película Origen? Una paradoja.